¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy y bueno pues ya empezando con lo que vienen siendo pues esta semana de vídeos, pues me toca hablar de un trabajo que me agarró de sorpresa prácticamente, que es el pues su último álbum con material inédito de Marilyn Manson, bueno la banda Marilyn Manson, que bueno también pues ya podremos decir que también es proyecto solista porque creo que no hay, ya actualmente no hay ningún miembro o integrante fundador o que haya estado en esa etapa clásica, si se le puede llamar, ¿no? de pues antes agrupación, ahora creo que más un proyecto solista. ¿Qué presenta pues este 2020? We Are Chaos y como lo digo, ¿no? Este trabajo me agarró de sorpresa, digo honestamente si ya le había perdido mucha, mucho interés y la pista también a Marilyn Manson, digo sobre todo por esa segunda etapa en la cual pues se van muchos miembros de la misma banda como Johnny Five, Triggy Ramírez, empieza a sacar álbums que honestamente no me parecieron buenos, que es el Leave Me, Treat Me, The High Gains of Low, etcétera, ¿no? Entonces le pierdo el interés, también perdí mucho la pista al trabajo y pues si no es por la cuestión de que no solamente me entero por Facebook, sino porque varios de mis contactos en Facebook pues comentan que el álbum es bueno, pues me animo a escucharlo porque si no, honestamente ni siquiera me hubiera atrevido yo creo. Entonces pues bueno, este es el último álbum de Marilyn Manson, digo si bien no he tenido la oportunidad de escuchar yo creo que desde el The High Gains of Low, creo que se llama Low, no me acuerdo, y el Leave Me, Drink Me, ¿no? O sea creo que prácticamente este Golden Age of Rotesque es el último trabajo que disfruto, si bien no me parece a nivel de sus trabajos anteriores como Mechanical Animals, como este Antichrist Superstar, o este The Valley of, no sé qué, la que viene creo que es Possible Things, The Five Song, So So So, de Holy Dead, no me acuerdo cómo se llama, este aparte de American Portrait Family, So 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 So, ¿no? Pues tengo que ser franco, sí tenía yo una cierta, ¿cómo decirlo, no? Ya me había hecho una cierta idea de qué esperaba el trabajo y la verdad es que me llevó una grata sorpresa, el trabajo lo recibo con esta sorpresa de que con las primeras escuchadas dije, ok, y el trabajo no es, no me parece aburrido, de hecho, al contrario, me parece, después creo que como la segunda, tercera, dije, oye, pues está interesante, y pues así me la pasé escuchando todo este fin de semana, así como sus trabajos clásicos, ¿no? Este, Mechanical Animals, The Antichrist Superstar, So 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 So. Entonces, pues bueno, ¿no? ¿Qué es lo que nos está brindando este trabajo? Pues me parece que hablar de este We Are Chaos es hablar de un Marilyn Manson un poco más atrevido y no en el sentido de todas las locuras que hacía, ¿no? Sino en un sentido musical. O sea, acá lo primero que te está plasmando es, si bien, creo que también gracias a haber escuchado también Mechanical Animals, este, The Antichrist Superstar, encuentro que sí, el señor todavía sigue en la onda de metal alternativo, digo, si tú esperabas que en este trabajo Marilyn Manson se fuera hacia un género más extremo, o hiciera algo diferente, se fuera hacia un groove, hace un heavy metal moderno, pues la verdad es que no, acá Marilyn Manson se mantiene dentro de esta etapa metal alternativo con, muy enraizado en estos noventas, ¿no? Este, y si bien en este sentido tiene hasta, digo, es obvio el camino, la verdad es que el disco tiene sorpresas, sí es un trabajo que está muy enraizado en los noventas, en la misma discografía de Manson, sobre todo en momentos claves, por ejemplo, en la guitarra, incluso en los sonidos de este teclado sintetizador, pero también hay elementos que si bien no son nuevos para, para la agrupación, o bueno, para el músico, yo ya he llamado Marilyn Manson y compañía, como por ejemplo los oncoros, recuerdo que, por ejemplo, los coros lo podía encontrar en una canción como Rock is Dead, como por ejemplo este, ay no recuerdo el nombre de esta canción, este, I don't like the drugs, but the drugs like me, este tipo de coros, ¿no? Vas a encontrar también, por ejemplo, piano, vas a encontrar este, guitarra acústica, así, ese tipo de elementos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque lo digo, no es algo nuevo en Marilyn Manson, la diferencia en esto es la intensidad o la cantidad de momentos en los cuales está presente, yo recuerdo que podrías poner un trabajo como Antichrist Superstar, y bien, ¿no? Podrías encontrar estos coros, pero, o por ejemplo, el Mechanical Animals, ¿no? Creo que sería correcto por la de Rock is Dead, pero encontrarías estos coros y de repente, este, tal vez en un par de canciones, ¿no? Y encontrarías estos momentos como en Duff Show, ¿no? Que es una canción que sabes que va a ser un single, y acá no, o sea, de verdad, el trabajo me parece mucho más arriesgado en ese sentido, por la cantidad de estos recursos, de cómo son, este, llevados, de que están en gran parte del trabajo, mientras recuerdo que en varios, pues, eran contadas las participaciones diferentes, ¿no? En el cual, pues, prácticamente por lo mismo, de que la banda era, pues, boom, ¿no? En los noventas, pues, estaban intentando hacerte más canciones sencillas, más, este, pegajosas, digo, con el simple hecho de The Beautiful People, ¿no? Y que tuvieron muchos ganchos, y acá no, o sea, si bien sí vas a encontrar canciones con ciertos ganchos, ciertos gimmicks, ciertos, este, melodías incluso hasta pegajosas, ¿no? Pero también vas a encontrar canciones que se están alejando un poco de eso, ojo, ¿no? Te estoy diciendo que el trabajo se vuelva, pum, una experimentación, sin igual dentro del género del metal, ¿no? Porque al final y al cabo, creo que si lo comparara con lo que, pues, prácticamente se escucha actualmente, o se llega a experimentar en bandas, pues, vaya, no tan convencionales, no comerciales, etcétera, pues, bueno, San Marilín Manson, pues, sí terminaría siendo así como un... Ok. Pero creo que para la historia de la agrupación, creo que sí es un salto importante, porque te estamos hablando de que si en un trabajo como The Antichrist Superstar, o An American Family Portrait, An A Portrait of An American Family, perdón, este, pues, estos momentos diferentes eran contados, en este trabajo creo que sobran, ¿no? O sea, sobran. Creo que en un trabajo que es muy diferente, no sé si decir que el trabajo sea más maduro, digo, porque, bueno, no hablamos de que Marilín Manson, yo no creo que hasta la fecha se siga poniendo esas... esos atuendos, ¿no? Que acostumbraba en salir, sobre todo en estos Mechanical Animals, pero sí en una cuestión madura como músico, digo, no sé si de verdad alejarse un poco de la música y haberse metido más en esta faceta de pintor y creo que hasta incluso decían que iba a ser un escritor y que no sé qué, pues le haya servido para algo, no lo sé, no lo sé si incluso también sea por la cuestión de los músicos que tiene y también yo creo que ahí sí, ahí sí creo, me atrevería a decir que es resultado, pues del momento en el cual se encuentra, ¿no? Un músico que, bueno, para los que somos ya chavos rucos, sabemos que prácticamente Marilín Manson lo podía escuchar, un chavito de 14, 12 años como su servidor en esos momentos, como también pues un adulto de 18, 20 años que era conductor de un micro o de una combi, ¿no? Recuerdo haber ido cuando vivía en Puebla, ¿no? Rutas como la Ruta 11 que va dirección a la María o camiones que van, por ejemplo, a la Libertad, la Ruta 53, este, incluso, pues vaya, varias, este, rutas de estas que ponías, que subías y que prácticamente te tenían combis, que eran himnos a las chumbias, ¿no? Los Acosta, este, Brindis, los Temerrancios, so, 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 y que en algún momento en el cual siempre ponían algunas canciones de metal, ¿no? De vez en cuando Duhast, tal vez alguna de Korn, pero siempre había una de Marilín Manson que fuera de Beautiful People o en algunos casos Sweet Dreams, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que yo me podría pasar, este, creo que podría ser como cinco o seis videos de lo que es el fenómeno de Marilín Manson y no en un sentido tanto musical, sino social, ¿no? Este, la Columbine, lo de la cuestión, este, del Parental Advisory, toda esta cuestión de popularidad, o sea, de cómo un gran, una gran mega estrella se vuelve un, pues un segundo plano, ¿no? Cuando prácticamente yo recuerdo que Marilín Manson podría fácil presentarse dos veces en un foro sol, ¿no? Y ahorita, pues yo creo que difícil se presentaría en un, tal vez en un palacio, o tal vez se presentaría en un circo oblador, ¿no? Pero, qué comparación, en fin, creo que, ya me estoy desvirtuando, creo que ya para resumirlo, el trabajo es bueno, la verdad es que sí, y sobre todo porque se aleja y no intenta ser un Mechanical Animals, un, este, un Marilín Manson de los noventas, sino porque es un Marilín Manson moderno, por así decirlo, ¿no? Digo, no es que estos elementos no los haya tocado anteriormente, pero no con esa, pues no sé si decir calidad, porque creo que sí están muy bien llevados, pero no con esa intensidad en la cual prácticamente casi todo el trabajo cuenta con uno o varios de estos elementos. Creo que este trabajo no va a ser para cualquiera, creo que si a ti, escucha, este, no, no sé, estás buscando un Marilín Manson que te esté brindando un The Beautiful People, un Dub Show, un Rock is Dead, versión 4, 5, 2020, mix, pues honestamente ni te acercas a este trabajo, creo que no te va a parecer tan entretenido, pero honestamente si tú tal vez estás ya hasta el hartazgo de escuchar siempre los mismos trabajos de Manson, que son clásicos y son gran, bueno, son buenos trabajos, yo creo, acércate a este sin miedo y creo que podrías encontrar cosas interesantes, digo, no es un trabajo que se aleje tanto de lo que viene siendo el sonido de la misma agrupación y pues por ello mismo yo a este We Are Chaos pues le pongo una calificación de 3 sobre 5, creo que es un buen álbum y pues bueno, no me quedaría más que agradecerles por ver el video, chequen el álbum también y bueno, pues sería todo de mi parte, soy Droy, suscríbanse al canal, busquen la página de Facebook, hasta luego.